Música Estamos con MKS después de su victoria en FMS de Buenos Aires. Marcos, ¿cómo te sentís? Bien, bien. Un poco sin voz, mucho nervio rapear ahí arriba. ¿Qué te generó el hecho de, bueno, quedás puntero momentáneamente? Viene pasando muy seguido, pero sabemos que las chances de salir campeón ya son nulas por lo que pasó ayer con Rony Clan. ¿Cómo te pegó esa batalla? ¿Cómo te afectó? Bien, yo dije que no iba a suceder porque no dependía de mí, así que estaba tranquilo. Como dije antes, ya haber quedado entre los primeros es un logro. Depende de cómo le vaya a Cacha, me garantizo el segundo lugar, así que esperemos poder quedar en segundo lugar y si no, bueno, tercero de nuevo, no queda mal. Sí, creo que sí. ¿Notaste algún cambio respecto del año pasado? Quedaste tercero, hoy estás ante la misma chance o incluso segundo. Sentí que mejoraste, que estás igual. ¿Cómo te sentís vos con toda la temporada en general? Este año encabecé, este año arranqué la temporada por ahí con otra perspectiva, con otra imagen, con otra idea, con otras galas también súper importantes. Nada, la pasé bien, disfruté, viajé mucho, pasaron cosas importantes para mí, entonces hizo que este año esté ahí y dejé, no fue como el año pasado que solo dejé el minuto de basura. Fueron bastantes cosas las que quedaron este año y estoy contento de todo lo que se logró, independientemente del campeonato, ya sea quedar segundo o tercero, estoy contento. ¿Y hoy cómo te viste en la batalla a lo largo de los cinco rounds? Bien, yo disfruté de escucharlo a Manu, yo vine a escucharlo a Manu, sinceramente me pone, me apena muchísimo no poder escucharlo el año que viene porque es uno de los raperos que más me encanta escuchar, es un loco rapeando, es una persona que quiero muchísimo y la verdad que, nada, vine a disfrutar rapear a él, yo lo mejor de mí, como lo voy a hacer como alquil rival, independientemente de si él tenga ganas o no tenga ganas de rapear, pero nada, te repito, yo vine a disfrutarlo a él, a que la gente disfrute, es la última vez poder escucharlo en este formato tan diverso y tan lindo que al menos a mí me gusta, nada, un gusto, eso. Clasificaste a FMS Internacional ahora con la victoria, bueno, ya estabas clasificado pero aún lo aseguraste aún más, ¿a dónde te gustaría ir, a Chile o a México a competir? No sé, la verdad depende de dónde vayan los pibes, me gustaría, no sé, por ahí ir a México con Trenito y Pedro, pero también me gustaría ir a Chile si Estúbar clasifica con Estúbar, es un poco complicado, así que la verdad no sé, conozco tanto Chile como México, fui más veces a Chile que a México, pero siempre me sentí como en casa en Chile y la vez que fui a México me trataron con muchísimo amor, así que cualquiera de las dos me encantaría mucho. ¿Es el próximo objetivo la FMS Internacional ahora? La verdad no sabría decirte, no tengo objetivos, ya cumplí el objetivo de este año, ahora relajarme, a ver cómo empieza el siguiente, a ver cómo vienen los laburos, a meterle mano a la música, seguir creando como siempre y a disfrutar, esto nos está pasando. Muchas gracias y felicidades por la temporada. No, gracias a vos y aguante el lolcito. Gracias. Bueno, estamos con Replik, después de su batalla con MKS, Manu, quiero saber cómo te sentiste hoy arriba del escenario, ¿no? Sí, sentirme sí, me sentí bien, pero cero conforme igual, sí. Perdón, no te entendí. Que no me gustó cómo rapeé, pero me sentí bien igual. ¿Qué sentís que te faltó? No sé, todas mis características básicamente, no sé, no, como que no llegué a transmitir nada, creo. ¿No te llegaste a sentir en el escenario hoy? No, no me conformó lo que hice, simplemente. Pese a eso, tuviste algunas buenas rondas, en la capela te vi muy bien, se te notó muy fuerte, la gente te gritó muchas rimas, ¿vos cómo lo viste? Sí, igual de ahí tampoco, que me gustó, la verdad. Como que bueno, capaz lo gritaba mucho, pero a mí personalmente no me llenó mucho lo que hice, sí. Te tocó descender este año, respecto al año pasado que daste cuarto, ¿qué te genera eso, no? El haber descendido después de dos años consecutivos de la liga, sentí que fue justo, que no no fue justo, quizás. Sí, supongo que habrá sido justo porque no gané ninguna batalla. Así que según los calculos lo debería ser, pero también es como un alivio, lo veo como algo que tenía que descansar de tanta frecuencia, así, como que era muy pesado para mí estar, creo, pero eso, voy a seguir compitiendo, pero no con esta frecuencia, creo que sería, ese es el alivio de no tener que estar todo el tiempo. ¿Qué te llevas de esta temporada? Y buenas experiencias, hubo batalla que la pasé súper bien, donde sí, me súper llenaron y me súper conformé. ¿Por ejemplo? Contra Nacho, creo que fue ahí mi mejor batalla de los dos años, más o menos de todo, creo que fue la que más me gustó de todo. Me llama la atención, porque por ahí vos te identificas mucho con alguien como clan, o te gusta lo que hace, y me decís Nacho, que fue tu mejor batalla, ¿por qué sentiste que fue tu mejor batalla? ¿Qué sentís que lograste mostrar? ¿Por qué? Creo que porque pasó, o sea, indiferentemente de quien haya sido el oponente, creo que hubiese pasado, si tocaba otro día con otra persona ese mismo día, hubiese pasado lo mismo, creo. No depende de eso. Y ya para terminar, sí, perdón. Pero lo que hice ahí fue simplemente, no sé, creo que soné bien y que hice poesía en cuanto a lo que yo creo que puedo llegar a ser cristaliano, eso. Y ya para terminar, ¿te gustaría volver a ascender a la liga? Y ascender conlleva ir a muchas competencias, si estoy equivocado, así que no creo que vuelva a ascender. ¿En algún momento quizás? ¿Hoy lo ves difícil? Hoy y futuramente también, sobre todo por eso, de que hay que ir a muchas competencias y volver a esa intensidad, no creo que pase nunca. Pero si en algún momento, muy futuro, no es necesario hacer todo eso, capaz puede ser llegar y hacer que vuelva, pero así no. Bueno, muchas gracias. A vos, hermano. Bueno, estamos con Sub después de su batalla contra Stuart. Sub, lo primero que quiero preguntarte, por ahí preguntarte cómo te sentís, suena ridículo, pero qué es lo que se te viene a la cabeza en estos momentos, ¿no? Todo lo que disfruté en el año fue una experiencia increíble que la verdad que la volvería a vivir mil veces porque disfruté la familia que formé en la liga y fue todo único y todo especial. Este año tuvo un momento muy difícil en mi vida, pero esta familia me ayudaba a contenerme y más la familia que tengo en mi casa, mi pareja, mis amigos de allá de Mendoza. De todo eso me dieron con buen saliento y hoy en día estoy acá por eso. Me pone muy triste el resultado, pero muy feliz porque yo le había pedido a Stuart, que nos matemos, hermano, que llegamos a la batata, a la mejor batata que podamos y me voy feliz porque siento que di todo, hermano. Todo lo que tenía, se di hoy en día. ¿Sentís que fue tu mejor batalla de la temporada? Sí, lejos, lejos. Tanto técnicamente como emocionalmente siento que fue la mejor batata y nada, de acá para arriba. Vamos, ahora. ¿Qué te llevas de la liga en este año en tu debut? Una familia, hermano, una familia que sé que me va a seguir apodando y que seguramente nos vamos a volver a ver pronto. ¿Qué te pareció Stuart hoy en el escenario? ¿Lo viste bien? Una bestia, hermano, una bestia. Nunca había un rival haberme hecho puesto tan, o sea, me había hecho poner tan nervioso como lo hizo Stuart porque la verdad que es un cebado, un rapero que todo respeto y admiro muchísimo. Así que nada, hermano, una locura y me pone muy feliz su rendimiento y espero que siga metiéndole a full, guacho, porque a mí me representa. Te amo, es tú. Estos son detalles, pero ¿crees que la batalla fue justa, el resultado? Pensé que podía llegar a ser una réplica porque por lo que no habíamos matado, hermano. Dije, bueno, lo matamos, pero tampoco, no creo que esté mal el resultado porque por ahí él en contenido estuvo un poquito mejor que todo, así que está bien. Creo que lo dijiste en el escenario, no escuché muy bien, pero la intención es volver a ascender. Sí, siempre, hermano, siempre. Yo amo esta liga, amo competir y me gustaría ganar todas las competencias que existen. Así que esta FMS es uno de los objetivos donde este año dimos el presente, pero no vamos a dar el chau todavía. ¿Algún mensaje, algo para la gente que quieras decir? Que gracias, gracias por este hermoso año, gracias por haberme cumplido un sueño, gracias por hacerme vivir lo que estoy viviendo, porque ustedes son parte de todo esto y la verdad que haberlo vivido es único y me mantiene muy feliz haber el apodo de ustedes. Los amo, guachos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, estamos con Stuart después de su batalla con SUB en FMS Buenos Aires. Tú, te veo muy triste, la verdad, y eso que ganaste. ¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, no? No, es un flag amigo, ni puedo hablar, la verdad, no creo que tenga nada para celebrar. Vi la batalla muy apretada, vi que tuvo muchísimo nivel. Yo se lo dije a él, como lo dije públicamente, iba a rapear dando todo de mí por el respeto que le tengo, por el respeto que le tengo a los demás compañeros. Y la gente lo sabía, yo vi una batalla muy pareja. Cuando dijeron que había un ganador, rogaba que le levanten la mano a él. Pero bueno, las cosas son así, me tocó dar este empujón a mí, la verdad. No estoy feliz por eso, pero bueno, estoy consciente de que SUB es un pibe que se merece estar 100% en esta liga, que merece estar entre los mejores y va a volver a subir seguramente. ¿Qué crees, con el descenso de SUB, qué crees que pierde la liga? Y pierde los... SUB le trajo frescura, una frescura importantísima. Otro pibe del interior, otro luchador, ¿entendés? Le trajo un soñador a carne viva, entonces creo que eso es lo que se pierde. Se pierde la emoción de luchar hasta el final, de luchar por quedarse, de luchar por pensar que te mereces el puesto, ¿entendés? Creo que eso es lo que se pierde la liga. ¿Crees que entrando un poco en la batalla, no? No sé si la miraste muy detalladamente, si le prestaste mucha atención, pero ¿crees que fue justo el resultado o no le diste mucha atención? No lo sé, no lo sé. No sé cómo fue, ya te lo dije, hoy para mí fue muy parejo, en el aspecto de que vi, en cuanto a lo que me acuerdo de gritos y esas cosas de la gente, fue parejo, ¿entendés? En su total. Y al ser dividido también te demuestra que es una cuestión de visión, no lo sé, no sé cómo la vi, ¿entendés? Yo solo lo que sé es eso, ¿entendés? Yo ya estaba salvado, entonces que me chupaba un huevo esta batalla. La verdad, perderla o no, ya lo he dicho, si me daban a elegir entre mi puesto, la internacional o el descenso del sub, iba a preferir que el sub no descienda mil veces. Pero no me podía dejar ganar. Con respeto a él y a mis demás compañeros, tenía que rapear como sé, como me sale en el momento. Entonces, nada, un bajón. Sé que hoy estaba tu familia presente. ¿Qué se siente para vos o qué significó rapear delante de ellos, no? Era una locura. Estaba todo el tiempo sabiendo que estaban ahí, no sé dónde, pero sé que estaban ahí. Entonces, feliz, súper feliz porque hayan podido venir. Ojalá que lo hayan disfrutado y ojalá lo pueda llevar más seguido. Con esta victoria de hoy, te aseguraste el cupo en la internacional de Chile o México, vamos a ver. ¿Dónde te gustaría a vos competir, no? No sé, sinceramente, Chile no conozco. Entonces, me gustaría ir a Chile, ya que a México fui dos veces. Chile, sino donde me toque y con quien sea. Lo importante es haber conseguido abrir la puerta, estar ahí representando el país. Y vamos a dar todo donde sea y contra quien sea. Y más allá del resultado de hoy, ¿cómo viste tu temporada en general? Bien, bien. Yo creo que no... O sea, fue nivelada, pero fluctuante, ¿no? He tenido jornadas, pasa que yo rapeo según mi estado de ánimo. Si yo estoy cansado, si estoy enojado, estoy enfadado, molesto, lo que sea que tenga en mi cabeza, voy a rapear mal porque estoy pensando en otras cosas. Mi cabeza actúa así, depende de cómo esté ese día. Entonces, es fluctuante mi nivel. Mi nivel puede venir, tocas una fibra, me haces cebar, no la tocas, no me cebas. Es muy relativo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, hermano. Saluda a todos y nada, decirle a Sub que lo adoro, guacho. Estamos con Cacha después de su batalla contra Nacho en FMC Buenos Aires. Entonces, Cacha, quiero saber cómo la viste vos. ¿Qué te dejó, no? ¿Qué sensación? Me dejó un montón de cosas, hermano. La verdad que te podría decir un montón de cosas. Pero primero que nada, me fue un sabor agridulce, hermano, porque estoy triste, la verdad, por el hecho de que, bueno, tenía muchas ganas después de haber hecho una temporada con tanto esfuerzo quedar entre los primeros puestos. Creo que ahora ya no hay chance, ¿no? Si no me equivoco. Y hay que ver qué pasa en la última batalla. Claro. Pero bueno, y bueno, y en otro lado, feliz, hermano, porque, nada, boludo, hace mucho que no me pasaba esto. Me costó mucho, bro, o sea, no podía completar las ideas. Es como que, no sé si fue el hecho o no de que quería que Nacho se quede y fue eso, pero sinceramente no me sentí cómodo. La gente lo habrá visto. Así que nada, hermano, un sabor agridulce, pero feliz de que Nachito quizás se puede quedar. Entonces, súper feliz por eso. Pase lo que pase, con la batalla de Papo, te puede igualar en cantidad de victorias. Eso es algo muy loco porque son seis y vos tenés la misma cantidad y, sin embargo, no sos campeón o estás en el podio por ahora. ¿Qué te hace sentir eso, no? El hecho de que tantas réplicas de por ahí quizás algún resultado podría haber variado. Nada, te hace pensar mucho, hermano. Yo soy alguien que es muy estadístico, así de muy de fijarse todo, pensar en lo que pasó, lo que viene. Y a veces se me era inevitable, por ejemplo, antes de esta batalla, pensar, hubo una réplica que no me pareció que estuvo bien, hubo otra que tal cosa. Pero bueno, hermano, a fin de cuentas, el jurado vota lo que le parece. Están acá por algo. Y creo que también está bueno aprender de eso y no siempre quedarse con lo malo. Y nada, hermano, la verdad que es muy loco, sí, porque tener las mismas victorias que quizás el campeón, por ejemplo, si gana Papo, es súper loco, hermano, porque, bueno, haber tenido tantas réplicas no me hizo coronarme, pero me voy feliz, bro. ¿Qué sentís que te faltó demostrar? Si creés que te faltó algo, ¿no? Por demostrar. ¿Decís de hoy, bro? ¿En la temporada en general? Creo que me sentí súper bien, bro. Como que saco muchas cosas más positivas que negativas. Pero en cuanto a hoy me faltó nada. Ser el gacha de siempre, el que se suba a disfrutar, el que está atento a responder. Hoy no me sentí así para nada. Puede ser porque Nacho sea mi amigo, ¿no? Puede ser simplemente porque tuvo un mal día. Creo que me faltó eso. O sea, me hubiese encantado ganar hoy para cerrar el año, no el año, sino la temporada FMS, lo más prolijo posible. Pero nada, es eso, bro. Son cosas que pasan. Y yo lo que también me pongo a pensar ahora, ¿no? Que recién terminó la batalla, es que es un cambio enorme comparar lo que pasó el año pasado, que tuve que descender a este año. Entonces, tampoco puedo castigarme tanto, digamos. Además, estás clasificado a la gran final de FMS Internacional, que imagino que es uno de tus grandes próximos objetivos, ¿no? Sí, tal cual, hermano. Eso va a estar increíble. Y bueno, me tomo esta batalla como un golpe de, no sé, de realidad. Como para decir, bueno, en algo fallé. Tengo que tratar de que no me vuelva a pasar. Entonces, me voy a poner a practicar mucho para la FMS Internacional. Y ya para terminar, ¿cuál sentís que fue la victoria más importante en el año? Y me gustó mucho la victoria contra De Toque, Papo y Trueno. Esas me gustaron mucho porque sabemos que son rivales súper difíciles, que tenés que saber por dónde entrarle. Y la verdad que me encantaron. Son batallas que me gustaron mucho, mucho. Muchas gracias y felicidades por la temporada. Gracias a vos, hermano. Y ojalá se quede el nachito, bacho. Eso sí que me pondrá súper feliz. Gracias. Gracias.